Yo estoy lleno de tristeza al corazón La decepción que estoy triste hoy Porque creo que yo si la quería y yo si la amaba Estoy llorando y estoy sufriendo Lleno de tristeza y amor al corazón La decepción Lo que pasa es que yo si creo que si la amaba yo Creo que si yo la quería y ella es mi amor mío Estoy sufriendo pero que está llegando Estoy sintiendo que la tristeza de amor al corazón también Creo que si yo la quería y yo creo que si me enamoré Ella también estoy sufriendo Lleno de tristeza y decepción al corazón Lo que pasa es que yo creo que si me enamoré Ella es rap trap Es un line y te lo voy haciendo Me está llegando Lo siento, ay no es el mar Mando la tristeza y te hace el corazón de amar Lo que pasa es que yo creo que si yo la quería y yo creo que si me enamoré Ella estoy sintiendo mal No sé qué está pasando y lo que pasa es que yo quiero llorar Llorando y yo sigo entiendo mal Entonces es mi corazón Llorando y yo creo que si me enamoré Llorando y yo creo que si me enamoré Llorando y yo creo que si me enamoré